Hola, hola mis chicas y chicas Cosmo. Bueno, este 2019 arrancó con todo y yo sigo sin componerme de esta garganta. Pero bueno, ¿qué te parece si juntos nos vamos enterando de las sorpresas que nos traen los famosos? Y desafortunadamente les tengo una noticia que no a todos les va a gustar. Y es que sí, después de muchos días donde se iban sonando cada vez más fuertes los rumores de una posible separación entre Gigi Hadid y Zayn Malik, bueno, ahora una fuente bastante cercana acaba de confirmarlo. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presento. Gigi Hadid y Zayn Malik han terminado. ¿Será para siempre? La verdad es que una fuente bastante cercana a este cantante y a la supermodelo acaba de confirmarle al portal de noticias US Weekly que de hecho sí la pareja terminó, pero también aseguró que podrían volver a estar juntos más pronto de lo que nos imaginamos. Estos rumores han venido tomando fuerza en los últimos días después de que obviamente muchos fanáticos se dieran cuenta que tanto Gigi Hadid como Zayn Malik han estado conviviendo muy poco tanto en persona como en las redes sociales. Es más, si hacemos cuentas, la verdad la última publicación de Gigi Hadid en donde vemos a Zayn Malik fue precisamente a finales de octubre. Esto se alinea bastante bien con las supuestas vacaciones que después tuvo en el mes de noviembre y donde Zayn no estuvo presente y después con los famosos rumores de que habían decidido separarse y darse un tiempo. Bueno, pues ahora una fuente acaba de asegurar que Gigi se esforzó mucho para hacer que la relación funcionara. Desafortunadamente Zayn en este momento pues tiene sus propios problemas y simplemente Gigi no puede ayudarlo, así que han decidido darse un tiempo. Esto no significa que la relación haya terminado para siempre y es que sin duda existe muchísimo amor entre ellos. Según los informes, la relación se había vuelto un poco tóxica después de que se reunieran en el mes de mayo porque como todos recordamos anunciaron su separación en marzo. Sin embargo, al parecer estos chicos tienen un amor profundo el uno por el otro y no pueden estar separados demasiado tiempo. Gigi trató de concentrar toda su energía y todo su tiempo libre para estar totalmente enfocada en su relación y en Zayn Malik. Sin embargo, Zayn tiene sus propios problemas y sus propios intereses e incluso algunas personas llegaron a comentar que tanta atención por parte de Gigi Hadid pues resultaba ser un poquito agobiante para el cantante. Así que simplemente le dijo que te parece si nos damos un tiempo y mejor cada uno por su casa. Y es que se dice que cuando estaban juntos pues la verdad era bastante rara la relación que tenían. Él casi no le ponía atención y ella prácticamente todo el tiempo quería estar sobre él. Así que quién sabe, tal vez más adelante nos confirmen que sí, que la decisión de terminar pues es para siempre o que no y resulta que los vemos otra vez juntos. La verdad, solamente ellos lo saben. Lo único que nosotros esperamos es que este nuevo año traiga a estos chicos bastante talentosos cambios positivos en su vida y en su relación. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima!